manifestar. En el primer lugar, el caso de Luis Jiménez Espitia, hoy es alcalde de la ciudad de Montería, la capital del departamento. Ya yo había contado que Luis Jiménez Espitia compitió con la doctora Gloria Cabrales, a quien en un momento determinado le fue prohibido hacer campaña política y fue retirada por parte de Salvatore Mancuso, con la condición de que la doctora Gloria Cabrales era la candidata del Partido Conservador a la alcaldía de Montería. El señor Julio Sánchez, alcalde de Puerto Libertador, con él hubo varios hechos y episodios, entre ellos se convirtió en, o se habían convertido en uno de los alcaldes del Oro, así denominado por mí, que posteriormente podría ampliar sobre ese tema. Y también los alcaldes de San Pelayo, Córdoba, Carmen Alicia Rubio, miembro del Partido Conservador, Betty Paternina, liberal, Alejandro Echei, liberal, Wilson Negrete, alcalde de San Bernardo del Viento, conservador en el año 2000, José Antonio García, José Antonio García, que fue alcalde de Cereté, que también tiene un hecho narrado por mí, en donde acudimos, donde Mancuso, en una finca en el Departamento de Córdoba, a rogar por su vida y a permitirle que hiciera campaña política en ese municipio. Bonifacio Contreras, alcalde de los Córdoba, Armando Lambertini, alcalde de Canalete, y es posible, reitero, que muchos más alcaldes pudieran haber tenido una connivencia, pero esos son los que me contan. Y también los alcaldes denominados del Oro. Bueno, explico ese término porque eran un grupo de alcaldes que legalizaban una producción de oro que no se daba en sus municipios y que posiblemente venían de otras regiones del país o de otras regiones fuera del país, por ejemplo, Panamá, cercano. Legalizaban ese oro, obtenían regalías que posteriormente eran distribuidas en contratos para miembros de las AUC, para que los ejecutaran miembros de las AUC. De esos contratos obtenían beneficios las AUC y posiblemente los alcaldes, en esa posibilidad de que esos contratos se daban de forma ilegal, en la mayoría de los casos. Esos alcaldes son Alejandro Chey, alcalde de Planeta Rica, Pedro Julio Márquez, alcalde de Ayapel, Félix Gutiérrez, alcalde de Buenavista, Carlos Angulo Salón, también alcalde de Planeta Rica, Nemesio Nader Nader, alcalde de Ayapel, y Jorge Echenne, de La Paltada. Como ustedes me dirán cómo se enteraron, yo quiero notificarles que yo fui muy amigo, bastante cercano familiarmente y cercano políticamente con el alcalde Jorge Echenne, alcalde de La Paltada, que sin embargo tenía su asiento de vivienda en el municipio de Ayapel y allá fungía como conservador y en el municipio de La Paltada se inscribió por otro partido para ser elegido alcalde de esa población. Y me contó, me contó él a mí personalmente por esa cercanía de esa relación de los nombres y de esas acciones que se hacían para obtener recursos frescos para esos municipios a través de regalías.